La décimo tercera generación de Intel de procesadores ya llegó y bueno pues acompáñenme a ver el desempeño de Raptor Lake Asus y su excelente línea de tarjetas Top Gaming y Republic of Gamers Strix tanto en serie RTX 40 y serie 30 Hay para escoger y todas están increíbles ¿Dónde las adquieres? Bueno pues en DidiTech que no es droga digital Busca en la descripción de este video para más información acerca de ofertas meses sin intereses y maneras de hacerte de tu propia tarjeta RTX Adictos digitales, bienvenidos de nuevo Yo soy Ed Corsa para los que todavía no me conocen y el día de hoy tenemos aquí justamente los nuevos productos de Intel Estamos hablando de Raptor Lake, la décimo tercera generación de procesadores y bueno pues hablando un poquito de ellos son una mejora con respecto a la décimo segunda generación Esto era Alder Lake, ahora tenemos Raptor Lake y hubo mejoras tanto en IPC como también en conteo de núcleos así como también nos vamos a encontrar que tienen un límite eléctrico un poquito más arriba para que evidentemente puedan empujar más poder y bueno pues eso también se puede traducir en otras cosas como temperatura y demás que estaremos probando en nuestro test bench ¿Qué más tenemos? Bueno pues vamos a comparar evidentemente el 12900K contra el 13900K que es el producto nuevo contra de un pequeño competidor incómodo el Ryzen 9 7950X Así que lo que tengo aquí son kits de prensa y creo que sería una buena idea que le hagamos un unboxing a este que tengo aquí de décimo tercera generación para que vean cómo es un kit de estos, qué procesadores llegaron y bueno pues después de eso regresamos ¡Listo! Y ahora sí ya llegó nuestro kit de Intel entonces vamos a abrirlo Raptor Lake ya está aquí y ¡ay! Aquí podemos ver prácticamente el diseño de Raptor Lake se pueden ver por ahí los núcleos eficientes también los núcleos de performance y ¡qué interesante print eh! la verdad y bueno pues vienen dos aletitas aquí ¡ajajajai! aquí viene justo la impresión completa del dado que es lo que estamos viendo aquí con todo este diseño en una placa de acrílico y bueno viene aquí con esta información que nos dice procesadores Intel de décimo tercera generación y bueno pues aquí están las frecuencias y también lo que nos dice de los tres procesadores que se están lanzando i9, i7 e i5 ¡bien! ¡ah! a ver veamos que viene en el otro lado ¡uf! 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 esto es lo mero bueno acá están los otros, los dos procesadores tenemos un i5 asumo que este es un 13600K sí, evidentemente, efectivamente es un Intel i5-13600K ¡perfecto! y de este otro lado tenemos otro procesador interesante que este de aquí es el i9-13900K miren nada más entonces tope de gama para todo lo que sea y el de entrada que también ahí nos ofrece pues una propuesta interesante sobre todo para los que quieren gaming sin necesidad de irse tan arriba en specs ¡wow! está bien interesante este kit ¡oh! 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 ¡ay! miren nada más ¡wow! 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 toda la impresión del chip esto está padrísimo ¡híjoles! y bueno, también para completar la información las cajas que ustedes van a poder comprar evidentemente no son estos kits sino vienen con unos empaques ya más normales como las cajitas a las que estamos acostumbrados y bueno, pues van a venir también en una caja muy parecida a una versión abreviada de lo que teníamos con el 12900K el 13900K simplemente es una caja un poco más pequeña de todas maneras viene con la latita que semeja lo que es el waffle de silicio no, oblea de silicio es que es silicon waffle en inglés perdón y bueno, pues también viene ahí pero de un color diferente entonces es una mejora con respecto a Alder Lake incluso también en el empaque si lo quieren ver de esta forma pero también me gustaría que habláramos más de las diferencias a nivel tecnológico de estas dos generaciones de Intel entonces vamos a ver esos datos así que comenzamos platicando de las especificaciones técnicas de nuestra TestBench estamos utilizando esta ROG Maximus Z690 Hero como motherboard y también bueno pues las gráficas que vamos a estar utilizando es tanto la RTX 3080 Ti como la 6900 XT para poder pues ahí sacar algunos promedios ahora estamos utilizando memoria RAM G-Skill a 6000 megatransfers en los procesadores que nos permitió utilizarlos de hecho esta plataforma está teniendo un poco de problemas con DDR5 y eso es lo que tuvimos de hecho décimo segunda generación no nos estaba permitiendo utilizar RAM de alta velocidad pero décimo tercera después de la última actualización de BIOS ya no tuvo problemas entonces bueno hubo un poquito ahí que estar peleándonos con los settings para traerles este contenido pero al final lo logramos y de todas maneras van a ver ahí unos cambios interesantes y bueno pues estamos utilizando 32 GB de memoria DDR5 les decía tenemos también las tarjetas gráficas y de los procesadores evidentemente pues saben cuáles son los que vamos a testear el día de hoy 13900K 12900K y 7950X entonces vamos así que es momento de irnos a lo que muchos estaban esperando de este vídeo vámonos a las pruebas para saber cuál de estos procesadores anda mejor qué diferencias tienen en cuestión de desempeño y bueno pues comenzamos con los benchmarks sintéticos ya sin más veamos cómo se desempeñan estas bestias de procesadores porque estamos viendo lo más tope de la generación anterior y también de los productos ya recientemente lanzados vámonos primero con Cinebench R23 donde tenemos unos números bastante impresionantes el 12900K nos entregaba 26125 puntos el Ryzen 9 7950X nos dio hasta 38065 que es bastante con respecto al 12900K sin embargo el 13900K está superando a la competencia de color naranja con 39502 puntos que cabe aclarar este no es el número más alto que logramos poniendo un perfil de ventiladores más al bueno los ventiladores al 100 logramos tener un score de 40068 sin embargo para dejar las cosas en igualdad de condiciones con los mismos settings obtuvimos este score de 39502 contra del 7950X entonces el 13900K ya está pintando bien desde la primera prueba ahora vámonos a 3DMark CPU Profile que también esta prueba es de estrés de CPU y bueno pues aquí estamos nuevamente viendo la misma tendencia 1085 puntos para el 12900K 1237 para el 13900K y 1142 para el 7950X que pues se ubica ahí a la mitad de estos dos procesadores de Intel nada mal los números ahí van bien ahora que pasa cuando utilizamos todos los hilos de procesamiento de estos procesadores en el anterior fue uno solo aquí vamos a probarlos todos en CPU Profile y bueno pues el total del 13900K es 16391 contra 11895 del 12900K ahí si está habiendo un salto impresionante y bueno pues contra el 7950X tenemos 16274 están muy parejos cuando ya los ponemos a que estiren las piernas con todos los núcleos y todos los hilos pero bueno vamos a ver la historia de las temperaturas en esta prueba CPU Profile tenemos 90.92 grados para nuestro 13900K en 78 grados celsius para nuestro 12900K y 81.2 grados celsius con nuestro 7950X cabe resaltar que estamos utilizando un enfriador de 360 milímetros en este caso estamos usando un Ryujin 2360 de Republic of Gamers con ventiladores Noctua y PPC en el perfil balanceado no estamos utilizando ni toda la velocidad de los ventiladores ni tampoco un perfil silencioso entonces estamos viendo que si son CPUs que pues van a requerir una buena solución térmica y ya que estamos con temperaturas vámonos a la prueba de estrés para CPU de AIDA64 donde el 13900K nos está dando un resultado de 81 grados celsius contra 73 grados celsius del 12900K contra 72 grados del 7950X de hecho estos están prácticamente dentro del margen de errores están reportando temperaturas muy similares pero la tendencia con el 13900K es que nos den más o menos unos 10 grados más de temperatura de lo que estamos esperando con un 12900 o con un 7950X esto es un poquito preocupante pero también nos está dando un desempeño mayor que ambos procesadores y bastante mayor que el 12900K que no era un mal CPU pero ahora que estamos viendo los productos recién lanzados con el 7950X que ya le daba bastante batalla y de hecho dejaba algo atrás al 12900K el 13900K se está dejando atrás también a la competencia de color naranja y esto es importante ahora pasemos otra prueba 3DMark Time Spy aquí estamos viendo los puntajes tenemos dos el puntaje de CPU y el puntaje general de la prueba el puntaje general de la prueba es cuando toma en cuenta la tarjeta gráfica todo lo demás pero el score de CPU únicamente califica cómo se está desempeñando el CPU con la bueno pues en esta en esta prueba aquí tenemos el primer puntaje de CPU de 23581 puntos para el 13900K con la 6900XT y un score general de 26000 no de 20608 perdón y después tenemos el 13900K con la 3080Ti con un puntaje de CPU de 20768 y un general de 19628 y como ustedes pueden ver ahí en la gráfica pues van bajando los valores de desempeño y esta prueba al parecer está teniendo la más fácil con el 13900K que con los procesadores de AMD el 12900K ya conocemos su desempeño que es bueno y que anda muy parecido a lo que nos está ofreciendo AMD con sus nuevos procesadores sin embargo la serie Raptor Lake de Intel si vienen un poquito más optimizados para gaming de hecho las frecuencias mononúcleo y la arquitectura que tienen viene bien para jugar y para algunas tareas interesantes ahorita vamos a platicar al respecto ahora en esta misma prueba 3D Mark Time Spy vamos a ver las temperaturas y aquí estamos viendo lo que ya les había comentado el 13900K con la 6900XT nos dio 86.98 grados celsius con la 3080Ti nos dio 84.89 grados celsius es casi nada la diferencia pero seguimos arriba de los 80 grados celsius durante estas pruebas de desempeño el 12900K nos daba entre por ahí de 64.1 grados 63 con las tarjetas gráficas que ya mencionamos y pues se mantiene bastante más fresco con este empeñador de 360 milímetros la historia con el Ryzen es que también están arriba las temperaturas dándonos una temperatura de 82.6 a la máxima que registramos y 79.3 para la temperatura con la 3080Ti que por alguna razón está saliendo un poco más abajo asumo que es el calor que genera dentro del gabinete esta tarjeta y bueno pues continuamos interesantes todos esos resultados pero es momento de que vayamos a ver nuestras pruebas de productividad con software profesional platiquemos ahora si de lo profesional y estamos haciendo la prueba de V-Ray en este momento y aquí nos entregó los resultados en V-Samples para nuestros procesadores tenemos al 13900K que nos está dando 26512 puntos en esta prueba V-Samples el 12900K que nos dio 18424 que si se queda bastante atrás con respecto al 13900K y en este rubro el 7950X realmente presenta un resultado mayor al de los dos procesadores de Intel con un resultado final de 29811 entonces para esta prueba en específico y algunos flujos de trabajo con V-Ray el Ryzen podría ser una mejor opción sin embargo lo que estamos viendo es que Raptor funciona bien para todo ahí está ok continuamos entonces ahora a Puget Benchmark tenemos aquí la prueba de Photoshop y estamos viendo los diferentes puntajes que nos está ofreciendo con las diferentes gráficas que probamos el mayor puntaje que tuvimos fue con el 13900K y la RX 6900XT siendo 1736 puntos con la 3080Ti nos dio 1629 puntos y bueno cuando nos vamos al 12900K nos estamos encontrando con resultados muy parecidos con la tarjeta gráfica de AMD y la de Nvidia 1370 y 1364 están ahí dentro de margen de error mientras que el 7950X si está pues dejando un poco atrás al procesador de décimo segunda generación y bueno pues con un puntaje de 1542 y 1515 respectivamente para las 6900XT y 3080Ti es interesante ver estos resultados y al final también tenemos el Puget Benchmark para Premiere Pro aquí nuestro 13900K por alguna razón no está dándonos un resultado tan alto como esperábamos pero es un es un comportamiento que podemos ver a lo largo de esta gráfica con la 6900XT por lo tanto aquí lo que asumo es que Premiere Pro está más optimizado para tarjetas de Nvidia por eso nuestro 13900K con la 3080Ti está dándonos un resultado de 1287 perdón que es mayor al que tuvimos con la 6900XT y de igual manera nos pasó con los otros dos procesadores 1088 puntos con la 3080Ti para el 12900K y 1253 puntos como máximo para el 7950X con la 3080Ti que bueno esos son temas de optimización del software ya con las tarjetas gráficas y demás y eso hay que tomarlo en cuenta también y para rematar también tenemos pruebas en gaming entonces vamos a ver cómo se mueven estos procesadores ya que teníamos que el 12900K fue por un tiempo el rey del gaming en su generación y después de eso pues tenemos un procesador que promete bastante más según lo que hemos estado viendo en números entonces veamos cómo le va en esta otra categoría y bueno pues cómo andan también ante la competencia corre video en videojuegos tenemos los siguientes resultados de nuestras pruebas comenzamos con Shadow of the Tomb Raider que estamos observando una gráfica muy variada donde casi todos los procesadores que mencionamos aquí nos están dando prácticamente un resultado muy similar por ejemplo cuando vamos a lo que estamos hablando de FPS generales promedio en este juego estamos corriéndolo en el preset de alto en 1080p para estresar el CPU y bueno pues nos están entregando una media como de 250 FPS 221 para el menor que sería el 12900K con la 3080Ti y hasta 260 con el 13900K con la 6900XT ahí estamos viendo que incluso el 13900K nos ofrece un máximo de FPS para CPU muy arriba de todos los demás con 994 FPS de CPU entonces ahí también lo interesante es ver cuáles son los mínimos porque con la 3080Ti nos dio los mínimos más altos 356 FPS que no está nada mal pero casi todos se mantuvieron arriba de los 265 FPS por CPU entonces esto quiere decir que el CPU está totalmente puesto para que le manden alta tasa de refrescado y que las tarjetas pues puedan ahí tener esa experiencia para nosotros en cuestión de juegos competitivos ahora vámonos con Horizon Zero Dawn que también estamos utilizando el preset original en 1080p obviamente para estresar CPU no tarjeta gráfica y bueno pues aquí tenemos diferentes mediciones 99% 95% los FPS de CPU y los generales promedio en cuadros por segundo entonces los cuadros por segundo promedio que nos estamos encontrando en la gráfica más rápida que nos dio fue la 3080Ti con el 13900K que es interesante mientras que el 13900K con la 6900XT nos está dando 221 en lugar de 247 que todos siguen más o menos por el mismo punto son es un juego que ya puedes jugar esta resolución en alta tasa de refrescado y es un título triple A es interesante verlo pero bueno el 99% del 13900K es 187 con la 6900XT con la 3080Ti 188 que están prácticamente parejos con el 12900K y la 6900XT tenemos 166 FPS en el 99% y con la 3080Ti 148 ahí cae un poco por el tipo de gráfica después para el 7950 con la 6900XT estamos en 185 muy cercano a lo que estamos viendo con Raptor Lake y bueno pues con la 3080Ti ahí estamos viendo que pierde un poco de desempeño más de lo que vimos con la nueva generación de procesadores de Intel que nos están entregando un resultado bastante más consistente que lo que estamos viendo con los otros dos procesadores nada mal realmente Raptor trae varias mejoras que también van a influir en nuestra experiencia de gaming ahora vamonos con Deus Ex Mankind Divided y bueno pues aquí estamos viendo también cuadros por segundo mínimos máximos y promedios los mínimos con la 6900XT en este 13900K es de 159.2 el máximo de 279.4 y el promedio de 208.4 que este es el promedio más alto que tuvimos en toda esta faena comparándolo con los otros productos en este caso cuando estamos en el 13900K con la 3080Ti nuestro mínimo es de 152 el máximo de 203 el máximo es de 274 y el promedio es de 203 después con el 12900K se caen un poco estos cuadros el mínimo de 131 el máximo de 236 y el promedio de 174.6 con la 3080Ti cae un poquito más 122.5 237.6 como máximo 175.6 para el promedio del 12900K con la 3080Ti en el caso del 7950X con la 6900XT aquí está muy parejo en desempeño con el 12900K lo cual es interesante teniendo el combo completo de color rojo 7950X con 6900XT y cuando tenemos el 7950X con la 3080Ti por alguna razón nos dio mayores FPS en este juego interesante probablemente optimización para tarjetas Nvidia ahora vámonos a Cyberpunk 2077 igual con el preset de alto en 1080p y bueno pues aquí estamos teniendo un resultado muy raro en cuestión del 13900K con la 6900XT tenemos una mínima de FPS de 11.99 y una máxima de 318.78 con un promedio de 190.2 ese mínimo no me gusta porque quiere decir que el juego tose de repente y si se como que si brinca y bueno pues lo vemos también con la 3080Ti pero menos violento de hecho tenemos una mínima de 62.4 FPS que quiere decir que ya hasta tus mínimos están arriba de los 60 cuadros por segundo un máximo de 292 y un promedio de 215.15 con el 12900K y la 6900XT nos encontramos una mínima de 48.71 una máxima de 273.79 un promedio de 187.24 y con la 3080Ti una mínima de 82 una máxima de 227 y un promedio de 164 que es un resultado un poquito menor con el 7950X y la 6900XT tenemos un mínimo de 96 cuadros por segundo con un máximo de 256 y un promedio de 185.63 que lo hacen una experiencia bastante fluida que no tose tanto pero tampoco sube tanto y bueno con la 3080Ti y el 7950X estamos viendo ahí unos resultados pues también parecidos 84.48 para mínimos 238 para máximos 167 como promedio entonces tenemos que en este juego en Cyberpunk 2077 el 13900K si anda más duro que todos los demás que probamos aquí pero con ciertos bemoles porque como que se traba en algunas áreas entonces cuestión de que pues lleguen optimizaciones y también drivers y demás porque recuerden que estamos nosotros utilizando todo lo que es de pre-release entonces igualmente alguna actualización a BIOS y demás que no haya salido pues por el momento podría afectar el desempeño que tenemos en nuestras pruebas y eso lo sabemos probablemente tengamos que revisitar estos números más adelante ahora vamonos con Wolfenstein Youngblood y bueno pues tenemos el preset en alto no ray tracing 1080p nuevamente y estamos calificando cuadros por segundo mínimos máximos y promedios en los mínimos en el 13900K con la 6900XT es de 21 el máximo es de 1010 y el promedio es de 443 ojo estos promedios no se dan entre estos dos números sino es un promedio de todos los cuadros que se renderizaron durante la prueba el 13900K con la 3080T y nos dio un mínimo de 117 un máximo de 1186 ahí estamos viendo que también está mejor optimizado para Nvidia y una media de 480 el 12900K con la 6900XT una mínima de 204 FPS una máxima de 758 y un promedio de 451 con la 3080Ti el de serie bueno el de 12 segunda generación nos dio un mínimo de 158 un máximo de 652 y un promedio de 451 el 7950X con la 6900XT nos entrega una mínima de 214 máxima de 925 y promedio de 469 y con la 3080Ti que aquí están también interesantes los números una mínima de 173 FPS máxima de 1297 y un promedio de 450 entonces bueno pues no está mal estamos viendo ahí los resultados de estas gráficas con estos procesadores nuevos entonces realmente Raptor Lake tiene con qué viene con una tecnología interesante pero también me pone a pensar las temperaturas que estuvimos registrando y también algunos de los problemas que nos encontramos al principio para echar a andar la plataforma incluso compatibilidad con nuevas tarjetas de video algunas placas no están funcionando sin embargo también si vemos el otro lado tenemos que la mayoría de las placas que soportan decimosegunda generación ya están totalmente preparadas para que nosotros utilicemos los SKUs de decimotercera sin mayor problema incluso algunas de ellas funcionando mejor con decimotercera generación que con decimosegunda como les explicábamos al principio con la test bench que estamos utilizando que realmente funcionó mejor con los de decimotercera que con los samples que ya teníamos de la generación anterior así que al final y después de toda esta información creo que ya puedes hacer una compra educada de cuál es el procesador mejor para ti pero bueno cuéntanos cuál es el que tú preferirías comprar para tu estación de trabajo porque evidentemente estos son procesadores bastante potentes o para tu PC gamer de súper alta gama no lo sé cuéntame en la caja de comentarios así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si te ayudas a los pobrecitos gatitos bebes que no dieron la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo drogadigital y me encuentras como arroba Corsaed en Instagram ya sin nada más que decirte yo me despido soy el Corsa para drogadigital y estamos en el viaje ok no lo haces y si te gustó